La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Perdón y piedad Perdón y piedad Muy buenos días tengan todos ustedes, les saludamos en este inicio de mes, primer día del mes de abril, día de la Divina Providencia. Encomiendo en esta misa a todos ustedes para que Dios nos fortalezca, no nos falte qué comer, qué vestir y dónde estar, pero sobre todo que no nos falte Dios en nuestros corazones. En este día de la Divina Providencia, donde encendemos una velita más de esas velas que tenemos muchos de nosotros a la Divina Providencia. Estamos aquí cinco laicos y un servidor ayudándome, leyendo, cantando y acercando las cosas al altar para celebrar esta misa. Para ayudarles a todos ustedes que a veces sus parroquias quizá están cerradas o no pueden asistir a misa por enfermedad, por temor, pues gracias a Dios los obispos nos han permitido a los sacerdotes celebrar estas misas y enviárselas de manera digital. Les invito a que vivan su misa, vívanla, respondan, canten en ella y escuchen su palabra con mucha atención. La misa para todos ustedes que están en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que nos hagan el favor de su atención en todo el mundo. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidamosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, escuchemos la palabra de Dios y participemos en ella. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Cedrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía, y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, ¿No es necesario responder a tu pregunta? Pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estuperfacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, Sí, señor. El rey le replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea tu templo santo y glorioso. Bendito sea el trono de tu reino. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito sea el Señor en la moveda del Señor. Bendito sea el Señor en la ama. Bendito sea el Señor para siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera de su padre, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. La primera lectura, estos tres hermanos, Cedrach, Mesach y Abednego, son llevados por el rey Nauconodosor para adorar un ídolo de oro. Y ellos no lo aceptan. Incluso bajo pena de muerte. El rey Nauconodosor va a ser uno de los que más va a hacerle daño al pueblo de Israel. Va a aparecer muchas veces narrado en el libro de Daniel y en otros documentos que existen. Y quiero platicarles que el rey Nauconodosor les va a decir, quiero que adoren esta imagen que tengo aquí de oro. Muchos israelitas lo hicieron con miedo o por miedo a que les hicieran algo. Como estoy seguro que muchos, no solamente mexicanos, sino de otras naciones, a veces por miedo a quedar mal con el jefe, por miedo a que nos critiquen, preferimos adorar al alcohol, a la droga, a un ídolo como la muerte, que al mismo Dios verdadero. Estos tres hombres son llevados a un horno y le pusieron, dice, siete veces más fuerte el fuego para que quemaran pronto y murieran. Cuando vieron el horno, dice que vieron no a tres, sino a cuatro. Cuatro personas que andaban caminando como si nada pasara. Dios los estaba protegiendo porque pensaron que era más importante quedar bien con Dios que con los hombres. Pero nosotros hacemos lo contrario. Preferimos quedar bien con los hombres, preferimos quedar bien con los amigos. Y si no tomo, si no me emborracho, si no me drogo, si no bailo como estas personas, van a decir que yo, ¿por qué soy así? ¿Qué me pasa? Entonces tengo miedo a la burla y a la crítica y por eso mejor me comporto como la mayoría. Y le sirvo al demonio, que del demonio son los ídolos. Van a decir algunos hermanos separados que están viendo la misa. No, también los católicos adoran muchos ídolos en su iglesia. No, señora, a ver, a ver, vamos a distinguir. Yo estoy hasta el gorro ya de tener que explicar siempre la misma explicación. En la iglesia tenemos imágenes, no ídolos. Al único que se adora en espíritu y en verdad es a Dios mismo en el santísimo sacramento del altar, en el sagrario de cada parroquia. Todas las demás son imágenes hermosas que nos ayudan a llegar a Dios, pero son medios, no son fines. Yo les invito de todo corazón, así como en el evangelio hoy Jesús dice, la verdad los hará libres, seguir la verdad. Dice, van a ser esclavos del pecado y estos judíos no le entienden a Jesús. Es un diálogo muy interesante. Dice, nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la verdad, somos hijos de libertad, no hijos de prostitución, le dicen a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado. Así es, cuando nosotros cometemos un pecado reiteradamente, nos convertimos esclavos de ese pecado, de esa situación que nos persigue en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestras vidas, que no nos permite ser felices porque el que no es libre no es feliz y el que no es feliz no es libre. La libertad que nos da cumplir los mandamientos de la ley de Dios es única, es inigualable porque nos da calma y paz. Yo les invito, luchemos por pecar menos y por seguir más a Dios. Y te aseguro que serán más felices de lo que aparenta ser porque algunos aparentan ser felices, pero en el fondo sufren una tristeza y una desgracia interna tan fuerte. Vamos a continuar con la misa que está hermoso el Evangelio, pero luego veremos en un tema por ahí, más ampliamente, este Evangelio buenísimo de San Juan. Pónganse de pie, por favor, para hacer nuestra oración de los fieles. Intercedamos, amados hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. Vamos a responder, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que quienes se han alejado de la iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone el pecado de escándalo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que nuestros corazones lleguen a ser por medio de la penitencia cuaresmal aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del ciento por uno. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Pedimos por todas las personas que están sufriendo en estos momentos para que Dios los acompañe y sea nuestro consuelo en estos momentos de dificultad. Decimos todos. Señor, ten piedad. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Señor, ten piedad. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Lo ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, el trabajo y nuestro amor. Con el trigo de los sancos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús. Con el trigo de los sancos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de los sancos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús. Con el trigo de los sancos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Poderoso del Universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, 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 Dios Poderoso del Universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hoy son otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, San David y San Margarito, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos un signo de paz sin tocarnos, una inclinación, dénse la paz. ¡Gracias! 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 Correo de Dios, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad en nosotros. Correo de Dios, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de Dios, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos, que el sacrificio del Señor nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero hacerles sentir que cuentan con nuestras oraciones en estos momentos de tristeza, de angustia, de soledad. Esta misa fue ofrecida por ustedes y por tanta gente que necesita un consuelo en este momento. Vamos a pedirle a Dios por nuestra nación y por todo el mundo que está sufriendo esta insolación, esta desesperación. Pero confiemos en Dios. Les agradezco mucho a todas las personas que le dan like o le aprietan que les gusta a esta transmisión, a esta misa. De esa manera, YouTube la recomienda a otras personas. Y muchas personas podemos participar juntos en la misa. Gracias a los que están suscritos a mi canal o están por suscribirse. Me da muchísimo gusto ser un instrumento de Dios a través del cual llegamos a muchísimos hogares donde tienen ganas y sobre todo muchísimas fuerzas para seguir a Dios. Que el Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Le recuerdo que todos los días nos vemos a las ocho y media de la mañana, aquí en su canal, Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un muy bonito miércoles. Muchas gracias. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador.